Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Primer vídeo del año 2020. Antes que nada quiero felicitaros el año a todos vosotros, a esos casi 4.000 seguidores que me seguís pues cada fin de semana y por eso, por ser el primer vídeo del año, quería traeros algo especial, algo que realmente a mí me gustase hacer. Yo creo que ya lo he dicho bastantes veces, Falniben, la marca sueca Falniben, es una de mis marcas preferidas, o sea en mi top 3 de marcas Falniben está ahí, y quería traeros otro modelo más de esta familia sueca, de esta empresa sueca que se caracteriza por tener unas piezas caras, eso sí, caras, pero unas piezas de altísima calidad. Ya os enseñé la TK3, ya os enseñé la Gentleman y a muchos de vosotros os gustó el modelo TK3, pero me dijisteis Marcos, quizás sea demasiado caro para mí. Bueno, pues hoy ha llegado el día de enseñaros por así decirlo, la versión barata de esa TK3. Así que hoy aquí en Knife Spain vais a ver el modelo TK4, mismo modelo que el TK3, pero un poquito más económico. Así que, si no queréis perderos esta joya que hoy os traigo, como siempre, esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como os adelanté, hoy vengo a mostraros el modelo TK4 de la marca sueca Falniben. Bueno, no tengo que deciros quién es Falniben porque si no la conocíais antes de llegar a mi canal, en mi canal ya os he dicho que tenéis dos o tres vídeos, no, tres, cuatro vídeos creo, cuatro vídeos sobre esta marca, sobre productos de esta marca que me enamoran, o sea, me vuelven loco. Me gusta muchísimo el formato de la caja de esta serie Tricronor, las tres coronas suecas, una, dos, tres. Ya os digo, ese nombre de TK viene de Tricronor, las tres coronas suecas. Vamos a quitar el primer cartoncito por encima. Uno de los, uno de los sistemas de presentación que más me gusta en el mundo de las navajas es precisamente el de Falniben. Me vuelven loco estas cajas. En serio, son cajas como de, no sé, ya lo dije en la primera, como si fuese de hueso, de, no es madera, no sé exactamente qué material es, pero es una caja de coleccionista. O sea, me parece una de las mejores presentaciones para, para nuestra navaja, sea o no, para coleccionar o para usar. Este modelo es bastante para coleccionar, pero también muy usable para el día a día. Es una EDC espectacular, esta TK4. Así que nada, vamos a sacarla de la cajita, vamos a ver... ¡Eh! Se ha quedado arriba, se ha quedado arriba. ¡Ah! Se ha quedado arriba. ¡Ah! Se ha quedado arriba. ¡Ah! Ahí, 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 ahí. Fijaros cómo viene presentado. Veis que engancha aquí. Bueno, pues al levantar la tapa, venía la navaja. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ya está! Es que no, 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 no digo más. Vamos a poner esto por aquí, vamos a ir quitando cositas y vamos a acceder, como no, a esta TK4. Ya en un primer momento os adelanto que es una TK3, por así decirlo, más económica. Hablamos de unos 100, 120 euros más barata que la TK3, ¿vale? Es un modelo que me encanta, el TK3 y, obviamente, quería enseñaros esta versión porque, bueno, es una navaja muy cara y, al final, muchas veces lo que queremos es que tenga un buen filo y esta navaja trae el mismo acero que la TK3. Ahora lo vais a ver. Como veis, viene envuelta en una bolsita de plástico para que no se raye y venga en perfecto estado y, si levantamos aquí, chicos, veréis que lleva una fundita de nylon, ¿vale? También la llevaba la TK3, pues esta TK4 también la lleva, ¿vale? Quizás esta fundita sea más acorde con las cachas de esta TK4 y no tan acorde con la TK3. Obviamente, recordaréis que la había en un montón de cachas, era otra cosa, era otra cosa, ¿vale? Esta funda sí que me parece más adecuada para estas cachas. Así que nada, vamos a sacarla de la bolsita. Chicos, y aquí la tenemos, nuestra TK4 de Fall Niven, ¿vale? Como estáis viendo, lo primero que nos llama la atención es su tamaño. Es un tamaño muy bueno, como EDC. Un tamaño muy, muy, muy bueno. Muy portable. Espectacular. Muy, muy ligera. En cuanto la tenemos en la mano, vemos que es muy ligera. La sentimos, ¿cómo decirlo? No una navaja básica, ¿vale? Y ahora vais a ver por qué, pero la veis que tiene pinta como de no estropearse, ¿vale? Como de que te da igual, que si se te cae, que si se te mancha, que si se te ensucia, no hay ningún problema, porque la veis una navajita, por así decirlo, del montón. Pero ojo, no es una navaja del montón. Es una navaja de altísima calidad. Y ahora lo vais a ver. Vamos a comenzar por su apertura. Es una apertura a dos manos. Es una apertura manual, obviamente, ¿vale? Con el sistema, pues o con uno de los sistemas más antiguos que existe, la muesca para uñas. Así que tiramos de aquí, abrimos y sentimos el clack del cierre, del seguro, ¿vale? En este caso, como estáis viendo, es un seguro Back Lock. Para desbloquearla, simplemente pulsamos aquí en la parte de atrás y la bloqueamos. O sea, perdón, y la desbloqueamos. La cerramos. Volvemos otra vez a hacerlo. Bueno, o sea, yo creo que el Back Lock es uno de los seguros más resistentes o más fiables que existe. Recordaréis que hice la comparación entre una TK3 y la Gentleman. O sea, lo que más me gustaba de la TK3 era el seguro y sigo diciendo que este seguro es súper, súper brutal. Súper seguro, nunca mejor dicho. Gente, lo primero que nos llama la atención, obviamente, una vez abierta, es su hoja, ¿vale? De tipo Draw Point. El tipo de afilado que lleva es un afilado recto, ¿vale? Y como veis, el acabado de la hoja es un acabado satinado, tipo de filo plano también, ¿no? Bueno, ¿cuál es la particularidad de esta hoja, de este acero de la TK4? Pues lo estáis viendo ahí. Que lleva acero, está fabricado en acero 3G steel. Acero sueco, fabricado por Falniben, llamado, repito, 3G, 3G. Iba a decir 3G steel, 3G, ¿vale? Es un revolucionario acero anticorrosivo laminado, ¿vale? El núcleo de este acero es de acero en polvo, ¿vale? Concretamente del Super Gold Power Steel. Y lo que sería el exterior sería acero VG2. Ojo, súper, súper acero el que nos trae esta TK4, al igual que la TK3 también, ¿vale? Y otros modelos de Falniben. Entonces, ¿qué tengo en la mano? Una navajita, por así decirlo, que parece común, que parece una más, pero no, chicos, no. Aquí lo que se paga de verdad es este super acero, que es tremendamente brutal, ¿vale? Ya os lo digo. Muy, muy brutal este acero. ¿Qué más nos llama la atención de la hoja? Pues esas TK3, esas tres coloras suecas. En este lado tendríamos la marca, y si nos vamos a la parte de atrás, pues, ¿dónde está fabricado? En Suecia, ¿vale? Pasamos ahora a la característica, bueno, más importante no, a la característica que sería la única diferencia con la TK3, ¿vale? Y es, sin ninguna duda, su mango. Este mango está fabricado en un material que Falniben llama Grilon, ¿vale? Pero yo creo que es como si fuese citel. Es un material que es como si fuese plástico. Un plástico duro, muy duro, o sea, tiene una pinta brutal. Intento cerrar, mira, intento apretar con todas mis fuerzas y no hay manera de darlo de sí. Es, repito, es un material muy duro. Es como si fuese citel, no lo sé. Es más plástico que nylon. O nylon, bueno, todo ello, ya os digo. Hay muy poca información porque es un material que creo que suele fabricar solamente Falniben, ¿vale? Y ellos lo llaman Grilon, ¿vale? ¿Qué hace este material? Pues hace que la navaja sea súper, 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 súper ligera y súper, súper, súper resistente, ¿vale? Aquí tendríamos una TK3, todo lo que tiene una TK3. Si no nos importa ese pasito que lleva más la TK3 en cuanto a diseño, en cuanto a calidad de los materiales, como son esos mangos fabricados en madera, pues os invito a haceros con una TK4. ¿Por qué? Si lo que os interesa o lo más importante en una navaja para vosotros es el acero, haceros con esta TK4, que es la misma que una TK3, y ahorráis ciento veintipico euros o ciento treinta euros, ¿vale? Además es una navaja que pasa desapercibida porque es una navaja que tiene un tamaño bastante comedido. O sea, ya os digo, yo se la he enseñado a amigos, les he enseñado esta navaja y me han dicho... Claro, no entienden de haceros, obviamente. Y me han dicho, ah, una navaja muy bonita. Sí, muy chula. La verdad es que para diario está muy bien. Pesa muy poco, el mango de plástico, está muy bien. ¿Cuánto vale esto? ¿40 euros? ¿30 euros? No, no tenéis ni idea. Ni idea. Otra cosa llamativa, obviamente, que la hace distinta es el sello, el logo de las tres coronas que también lleva la TK3 en su mango de madera, ¿vale? O en su mango de hueso, incluso. Y como otro punto a destacar, por así decirlo, es el agujero para cordón fiador, que hace que podamos llevar también nuestra TK4 de manera más fiable o llevarla enganchada a algún sitio para que no se nos pierda. La verdad es que, ya repito, genial. Y ya sé que muchos de vosotros ahora mismo estáis pensando, pero bueno, Marcos, esta TK4 no deja de ser una navaja muy cara, ronda los 200 euros. Sí, sí, pero no. Si pensáis eso, es que no conocéis aún la marca sueca Falniben, ¿vale? Porque se caracteriza esta marca por hacer productos exclusivos, productos de gran calidad, utilizando los mejores materiales posibles. Y repito, a pesar de llevar un mango, que podemos decir que es de plástico, plástico muy duro, un plástico muy resistente, chicos, lo que realmente nos interesa, al menos a mí, lo más importante, es su acero. Y este acero, repito, es de los mejores. Así que, como siempre os digo, si queréis haceros con cualquier filo, con cualquier producto de los que yo os enseño, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Yo me he enamorado de esta TK4. Me gusta muchísimo el formato, el diseño de este tipo de navajas. Y ya os digo, si no llegáis a la TK3, porque es verdad que es una locura de precio, os recomiendo muchísimo esta TK4. Repito, es exactamente igual, no hablé del grosor de su hoja, pero es de 3 milímetros. O sea, de 3 milímetros. Y el peso es poquísimo lo que pesa esta navaja. Ni más ni menos que solamente 50 gramos. Es la compañera ideal como EDC. O sea, para... Si queremos llevar un acero, o sea, una navaja totalmente fiable, una navaja que lleva uno de los mejores seguros, si no el mejor, fijaros, si no el mejor o el más fiable que existe ahora mismo en el mercado, chicos, esta TK4 es vuestra compañera ideal. Así que nada más, muchísimas gracias por estar aquí otro fin de semana más. Feliz año 2020 a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain. Cada día me enamoro más de todos los productos que enseño. Bueno, madre mía. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!